Amigos de Canandriver.es, no están las cosas como para ir desperdiciando energía. Justo por eso hemos elegido al nuevo Toyota Prius para realizar nuestro próximo récord. Una prueba de largo recorrido en la que comprobaremos si su consumo homologado de 4 litros a los 100 le sirven para convertirlo efectivamente en uno de los coches más eficientes del mercado. Para empezar vamos a llenar hasta la boca el depósito del Prius y desde aquí emprenderemos la marcha hacia Valencia en un recorrido que combinará tanto autovía como carretera nacional de doble sentido e incluso recorrido urbano. Pues yo también voy a hacerlo. Pero bueno José, ¿qué haces aquí? Ya lo ves, resulta que muy de vez en cuando necesito repostar y casualidades del destino. Te he escuchado, me ha gustado tu propuesta y pienso hacerlo contigo. Pero ¿cómo vas a hacerlo? Con esto. Está claro que el Skoda Octavia no es ninguna novedad a estas alturas, pero estoy seguro de que el motor 1.9 TDI va a dar mucha guerra a este nuevo Prius. Las normas son muy sencillas. Llenar el depósito hasta el tope, cada uno a su manera, e intentar ir a Valencia y volver a esta gasolinera con el mismo depósito. Ninguno de los dos se decide a tomar la iniciativa, pero alguien debe ir delante. Y parece ser que es el Prius el elegido. Aunque a Cristóbal eso no le hace mucha gracia. O sea, yo no quiero ir delante, ¿eh? Tranquilo, Cristóbal, que es que aquí a Rebujo se iré muy bien. Hombre, ya, pero fíjate, yo te propongo una cosa. ¿Por qué no hacemos una carrera? Al salir de la próxima rotonda, aceleramos a fondo. Y el primero que llegue a 100 km por hora es el que irá detrás durante el viaje. ¿Qué te parece? Perfecto, prepárate para verme pasar por el retrovisor. Te voy a pulir, te voy a pulir. Te estoy pasando. ¡Gané! Son unos 350 km de autopista lo que nos separa de nuestro destino. Un recorrido suficiente para comprobar el funcionamiento de estos dos vehículos en este tipo de vías. En el Prius todo está pensado para consumir menos. Y eso se nota y mucho a la hora de conducirlo. Lo primero que nos llama la atención es el absoluto silencio con el que puede llegar a moverse este coche por debajo de los 40 km por hora aproximadamente, cuando está propulsado exclusivamente por el motor eléctrico. Esto contrasta con el estruendo que puede llegar a causar el motor térmico 1800 de ciclo Atkinson y que también equipa este Prius. Hasta cierto punto es lógico, porque el sistema de transmisión es mediante cambio CVT, mediante un variador que siempre mantiene muy alto de vueltas el motor de gasolina cuando le exigimos el máximo de su capacidad. Para ser eficiente, el Skoda Octavia TDI no requiere de ningún dispositivo como los que equipa el Prius, tales como neumáticos ecológicos, modos de conducción económica o indicadores de velocidad, como también hemos visto en otros modelos, que nos indican qué marcha debemos de seleccionar para ir haciendo un gasto mínimo. El Skoda Octavia lo único que tiene es un motor que en la redacción de CaranDrager.es lo denominamos el inmortal. Y es que el motor 1.9 TDI de 105 caballos lleva en el mercado más o menos desde principios de los años 90 y desde entonces hasta ahora ha recibido una serie de mejoras, no cabe duda, pero continúa ofreciendo una gran relación entre prestaciones y consumos en cualquier circunstancia de conducción. El tiempo va pasando y rodamos sin descanso hasta que a última hora del día llegamos finalmente a Valencia. Igual que la ciudad, silenciosa y tranquilamente nos dirigimos al hotel para reponer fuerzas y emprender la marcha al día siguiente. Y emprendemos la marcha a unas horas en las que no hay nadie en la calle, excepto nosotros, claro. Con energías renovadas vamos de vuelta hacia Madrid, pero no iremos únicamente por autopista, sino que vamos a meternos en diferentes poblaciones, caminos y carreteras con curvas para conocer más a fondo estos dos coches. En estas carreteras reviradas nos beneficiamos de un chasis que es realmente eficaz, lo cual nos permite apurar al máximo las frenadas y pasar por las curvas realmente rápido. Esto influye claramente en que a la hora de acelerar no necesitamos hacer un esfuerzo muy grande, simplemente vale con acariciar el pedal para volver a coger un ritmo de marcha muy bueno. El comportamiento de este bastidor es tan soberbio que si cerramos los ojos por un instante podríamos llegar a pensar que estamos al volante de un gol de última generación. En cuanto al comportamiento, este coche es muy noble, aunque acusa una suspensión demasiado blanda a nuestro juicio y unos neumáticos de perfil muy alto y baja resistencia a la rodadura. Son unos Bristol B250 con los que podemos llegar fácilmente a su límite de adherencia a poco que practiquemos una conducción decidida en zonas reviradas. Nos encontramos en las inmediaciones de Madrid y lo inevitable sucede. No tiene nada de gasolina ni de electricidad. Es el fin para el Prius. Ahí ese coche ha retirado. Sí, Cristóbal. Hola, Cristóbal. ¿Qué te ha pasado? Pero bueno, Pablo, ¿cómo tú por aquí? Pues me he quedado sin gasolina. Estamos haciendo una prueba de consumos y hemos ido a Valencia y casi volvemos. Pero ahora se ha quedado sin autonomía. Ya no puedo moverme. José me ha ganado. Pues yo llevo más de mil kilómetros con este Chevrolet Aveo 1.2 GLP y todavía me queda gasolina para un rato. No me digas. Así que si quiere nos vamos en busca de José y le damos una lección buena de lo que es autonomía de verdad. Claro que sí. Pues venga, sube. Entonces, Pablo, ¿cómo es posible que este coche consiga una autonomía tan grande usando gas? Me alegra, Cristóbal, que me hagas esa pregunta porque este coche tiene una parte muy interesante y es que combina un depósito de gasolina con otro de GLP y esto le permite tener una autonomía de hasta 1.250 kilómetros. Y además no importa que vayas en gasolina o utilizando el GLP porque la diferencia en funcionamiento es realmente mínima. Tienes que hilar muy fino para darte cuenta de que estás usando un combustible u otro. Si a esto le añadimos que el GLP cuesta exactamente la mitad que el gasóleo, tenemos un coche con un coste por kilómetro realmente muy interesante. Para que este vehículo pueda circular con gas hay que realizar una serie de modificaciones en el motor ya que el GLP es algo más corrosivo, pero Chevrolet lo hace de fábrica por unos 1.500 euros. Vamos, que a todas las ventajas que tiene Chevrolet Aveo, como ser un ciudadano pequeño, manejable y con cierto atractivo, aunque ya tiene sus años, pues la idea es el tema de la economía que en este tipo de vehículos nunca está de más. Por su parte, José conduce disfrutando de su victoria en busca de la estación de servicio de partida, pero no va a tener tanta suerte. No, no, no. No, estás ahí. No puede ser, no puede ser. Te voy a ganar. Sube. Oh, gracias. Hombre, José, ¿qué te ha pasado? ¿Te has catirado? Pero bueno, Cristóbal. Me ha apuntado a caballo ganador. Ya veo, ya. Oye, me suena tu cara. Bueno, ahora que lo dices, tu cara también me suena familiar, Pablo. Hay que ver, estamos fomentando el autostop en este país. Así es, así es la vida. Bueno, parece que ha ganado el avión. Vamos a echar gasolina. Vamos a echar gasolina. Vamos a echar gasolina. Vamos a echar gasolina. Vamos a echar gasolina.